¿Cómo contarte que es difícil vivir sin la melodía de tu voz? ¿Cómo pedirte que devuelvas el sol para que brille en esta habitación? Y aunque lejos estás, aunque volveré a mi exespa, yo llevo en mí las cosas de nuestro amor No podría olvidarte jamás, no podría ignorar que fuiste todo y mucho más No podría olvidarte, es imposible y te extraño, te pienso, te sueño cada día más No podría olvidarte jamás, no podría ignorar que fuiste todo y mucho más No podría olvidarte, es imposible y te extraño, te pienso, te sueño cada día más ¿Cómo decirte mis palabras de amor ahora que el dolor se hizo canción? ¿Cómo explicarte que aunque no pudo ser, te agradezco todo lo que soy? Y aunque lejos estás, aunque volveré a mi exespa, yo llevo en mí las cosas de nuestro amor No podría olvidarte jamás, no podría ignorar que fuiste todo y mucho más No podría olvidarte, es imposible y te extraño, te pienso, te sueño cada día más No podría olvidarte jamás, no podría ignorar que fuiste todo y mucho más No podría olvidarte jamás, no podría olvidarte jamás No podría olvidarte, es imposible y te extraño, te pienso, te sueño cada día más No podría olvidarte, no podría olvidarte jamás No puedo ignorar que fuiste todo para mí, de mi vida eres la dueña No podría olvidarte, no podría olvidarte jamás Y es que te extraño, te pienso, te sueño, te anhelo, te amo y te quiero cada día más No podría olvidarte, no podría olvidarte jamás Yo llevo en mí las cosas de nuestro amor, aunque volver no pienses más No podría olvidarte, no podría olvidarte jamás Hoy mi dolor se ha vuelto canción, y en ella te entrego mi corazón No podría olvidarte, no podría olvidarte jamás No podría olvidarte, no podría olvidarte jamás Yo llevo lo que soy y no te puedo olvidar No podría olvidarte, no podría olvidarte jamás Y te extraño, te pienso, te sueño cada día más Y como te extraño Gracias